Música Bienvenidos a una emisión más de Enlace Noticias Acatlán, como siempre es un placer saludarlo y agradecerle que continúe pues viendo estos videos informativos donde le presentamos la información más importante y de esta manera también nos sentimos orgullosos y felices porque nuestro compañero Alberto Ortega regresa con nosotros aquí pues espere la información de parte de nuestro compañero y sin más preámbulo vamos a los detalles de la información y mire que Acatlán ya cuenta con un juzgado municipal inician las actividades del juzgado municipal órgano de justicia que conocerá los asuntos cuya cuantía no exceda de los mil días de salario mínimo, rectificaciones de actas y de todos aquellos actos que de manera unilateral sean promovidos por el foro de abogados de esta ciudad en este sentido el juzgado tendrá algunas áreas como son oficialía, consulta, secretaría de acuerdos, mecanógrafos y la oficina de jueces en este sentido Elizabeth Romero Martínez quien quedó como juez municipal comentó que se atenderán las 10 juntas auxiliares y comunidades que integran el municipio de Zacatlán y bueno pues será competencia de todas las dirigencias en vías de jurisdicción voluntaria de negocios mercantiles civiles cuya cuantía pues no exceda los 100 días de salario mínimo pero no rebase los mil días de salario mínimo vigentes en el estado de Puebla Hola que tal me da muchísimo gusto saludarlos y nuevamente estar aquí en Enlace Noticias Zacatlán antes de comenzar agradezco a muchas familias y familiares que hicieron oración para que un servidor pudiera estar mejor de salud muchísimas gracias y también a mis compañeros de aquí de Enlace Noticias y mire estas imágenes se trata del mejor café de Zacatlán el Café del Zaguán ubicado en calle 5 de Mayo en pleno centro histórico en el Café del Zaguán se prepara esta deliciosa bebida con granos selectos de nuestra sierra norte poblana para impulsar la producción del aromático Café del Zaguán junto con Maquinaria y Servicios Trejo cuenta con el equipo para hacer café de la mejor calidad y además el mejor sabor desde el corte se elige a los mejores granos se lavan, se despulpan, se seca y se mortea para darle un toque auténtico el tostado con lecho frumizado es el secreto principal y es así como le sirven el café a su mesa es exquisito si viene a Zacatlán busque el Café del Zaguán se lo recomendamos además cuenta con buffet, karaoke, música en vivo los fines de semana no olvide 5 de Mayo en pleno centro histórico el Café del Zaguán y bueno, nuestro amplio reconocimiento a la profesora Mari Olvera Trejo por el trabajo realizado esto en el Paseo de la Barranca obra en la que se concluyó una segunda parte del mural que este último con un motivo a los 300 años de este municipio reconocido como Zacatlán de las Manzanas les dejo la siguiente descripción del mural que lo explica la maestra bueno, pues estamos aquí en este mural este mural conmemorativo porque leyendo la historia de Zacatlán vemos que hay un documento el más antiguo que es del 7 de diciembre de 1714 donde ya se le dice Zacatlán de las Manzanas entonces este 7 de diciembre del 2014 el otro fue de 1714 este de 2014 fue que quisimos dar ese homenaje a nuestro querido Zacatlán con el inicio de este mural este mural conmemorativo en el cual en cada una de las 12 manzanas va algún elemento muy representativo de Zacatlán tanto cultural, natural como arquitectónico con algunas fechas de años en cuanto se dio cuando se otorgó cuando se inició la obra y ha sido muy emocionante la participación de todos esto fue gracias al apoyo de una fundación de los estudiantes y también a quien la idea viene de su servidora o sea, la inspiración viene de Maricarmen Nolveda Trejo pero quien entra en la obra y en la artística es nuestra artista muralista Trish Metzner que viene de Filadelfia cuando lo platicamos y yo decía de las manzanas Me imaginaba únicamente la manzana, pero cuando ella viene ve cómo estaba la barda. Entonces dice dos manzanas, un árbol, dos manzanas, un árbol. En un principio esta parte que está aquí arriba, pues decía, bueno, va a... como que de alguna forma no nos va a ayudar y no al contrario. Esta pequeña bardita nos ayuda mucho para poderle dar profundidad a lo que es la barda. Dentro de todo este proyecto pasaron muchas cosas impresionantes. Primero, yo le agradezco mucho al licenciado Marcos Flores porque no hubo necesidad de hacer un escrito, de hacerlo burocráticamente, sino fue al amigo a hablarle por teléfono y decir, esto viene para Zacatlán, es un regalo para Zacatlán. Y él rápidamente nos dice, sí, adelante. Le habla al arquitecto Rafael Garrido, que también es un excelente amigo, para que se empezara a revocar. Se revocó la pared y así fue como se hicieron estas doce manzanas, en la cual cada una tuvo un artista. Artistas que vinieron tanto de Zacatlán, de Popotovilco, de México y de Guauchinango para poder hacer todas las imágenes de esta. Porque, ¿cómo se inicia? Bueno, podemos ver la pared que está al fondo, como estaba rugosa. Después viene el reboco, se tiene que secar el reboco, para después ir haciendo la marca en color negro o rojo, dependiendo de lo que es el contorno de las figuras, como en este caso de la manzana. Se hace primero esta marca. Después de esta marca, con espejo de 6 milímetros, se van colocando alrededor de la marca, se van colocando los espejos. Y también se marca el contorno de lo que queremos en el centro, en este caso el reloj floral, en donde también se le van colocando los espejos, pequeños o grandes, de cada una de las figuras. Y después de que ya se han colocado los espejos, entonces ya viene el azulejo, o el mosaico, o la talavera, que en este caso le agradecemos muchísimo también a la familia Álvarez, Carmelita y Toño Álvarez, que nos donaron todos los mosaicos que tenemos aquí. Es un excelente trabajo, por supuesto, de la maestra, y de todos los que intervinieron. Una felicitación a todos. Y bueno, parte de este trabajo, de este video, le vamos a seguir presentando en las próximas emisiones, para presentarle todo lo que significa, pues este trabajo realizado en el Paseo de la Barranca, que se ha hecho. Y continuando con más información, tenemos reportes ciudadanos bastante preocupantes. Déjenme comentarle que hay dos camionetas abandonadas allá en la comunidad de San Miguel Tenango, dos camionetas que fueron utilizadas para seguridad pública, y que hoy, de manera desperdiciada, se están echando a perder, que mucho podría servir ese recurso, al menos para arreglar las condiciones del camino que se encuentran en mal estado. En otro reporte que también nos han hecho llegar, es efectivamente los accesos a los hospitales, tanto al Hospital General como al Hospital de Lister, tanto personas que se dedican al trabajo de traslado de los pacientes, se han quejado los que conducen las ambulancias, y familiares de los pacientes, de que los constantes baches han, pues, hecho más difícil el acceso a estos hospitales, y que ya llevan mucho tiempo, que las autoridades no han hecho un trabajo de buena calidad para garantizar el servicio a los enfermos de ambos nosocomios. Y también un trabajo intenso que no han realizado al 100% los elementos de vialidad, es que no se ha logrado erradicar esa costumbre de estacionarse en doble fila, principalmente en la avenida Luis Cabrera, en la que de pronto hay automovilistas que dejan su vehículo con intermitentes, se tardan mucho tiempo, y quienes están ya en la primera fila y quieren salir, no pueden hacerlo, porque las demás personas han dejado su vehículo estacionado. Solo cuando llega vialidad y supervisa esto, es cuando hay un orden en las calles. Pero cuando no está la autoridad, desafortunadamente se convierte esto en un caos. Con esto, con esto nos despedimos, y le recordamos que tendremos más información en nuestro próximo programa. Y bueno, para agradecerle también, antes de finalizar este espacio de noticias, a Panadería La Cumbre, quien nos donó una rosca para nuestro auditorio, y el ganador en este caso, pues lo felicitamos por haber sido el primero en haber compartido el video y haber recibido algunos likes. Gracias al enlace de Noticias Agatlan, sobre todo a la Panadería de La Cumbre, por este regalo. Gracias. Esto ha sido todo en este espacio de noticias, no se olvide de compartir este video, comentar también, mándenos algún mensaje relacionado a la información que necesitas saber o a lo que hemos sacado. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!